Mejor que me digan que, ¿cómo estás haciendo el tiempo? Especialmente después de la pausa del equipo nacional, siempre es un poco complicado y difícil jugar, pero gracias a Dios que hemos ganado hoy y tú has marcado dos goles, entonces ¿qué quieres decir? Primero estoy muy contento por la victoria del equipo, creo que necesitamos volver a marcar goles y volver a ganar tres puntos en un partido. Y, segundo, estoy muy contento por marcar mis primeros dos goles con la camiseta del Galatasaray y espero que sea el principio de muchos más. Realmente necesitamos tres puntos. Como dijiste, como dijiste, en el primer partido, nos necesitamos ganar tres puntos en el primer partido. Nosotros teníamos tres puntos en el primer partido. Es muy importante el partido. Desde el segundo partido, en el segundo partido. Espero que este partido se viene a seguir. Información, como dijiste, el primer partido, el segundo partido. El primer partido, el segundo partido. El segundo partido, el segundo partido. El segundo partido, el segundo partido. No lo sabía, no lo sabía. Estoy muy contento, como he dicho antes, para mí me da mucha confianza el partido de hoy, los dos goles y solo quiero trabajar el máximo posible para intentar mostrar el mejor nivel posible. No, no, no.